Quisiera conversar Con mi alma Un rato a sola Y tratar de alejar De ella esa tristeza Más será posible Disiparle su congoja Si es una pena de amor Lo que la queja Pienso en ti Y me quedo recordando Aquellos momentos sublimes Que pasé contigo Y tu presencia Mis horas estará impregnando Cuando yo piense en ti Cuando yo piense en ti Te hayas ido El tiempo pasará Sin darnos cuenta Estoy seguro Que me olvidarás Y al marcharte Llevarás contigo Mi vida Un amor Que al nacer Destruimos El tiempo pasará Sin darnos cuenta Estoy seguro Que me olvidarás Y al marcharte Llevarás contigo Mi vida Un amor Que al nacer Destruimos Llevarás contigo Llevarás contigo Llevarás contigo El tiempo pasará El tiempo pasará Sin darnos cuenta Estoy seguro Que me olvidarás Y al marcharte Llevarás contigo Mi vida Un amor Que al nacer Destruimos El tiempo pasará Sin darnos cuenta Llevarás contigo Estoy seguro Que me olvidarás Y al marcharte Llevarás contigo Mi vida Un amor Que al nacer Destruimos Quisiera Conversar Con mi alma